¡Ey! Muy buenas, bienvenidos a TheMarkerGames y bienvenidos a un nuevo episodio más de DrawStreamManEpic 3 Y nos habíamos quedado por acá Y lo que vamos a hacer es ir al libro, ¿vale? Para ir al siguiente nivel, que tenemos ya desbloqueado acá para continuar, así que vamos a continuar Capítulo 1, la grieta, nivel 2, el descenso Ok, así es como se llama, ¿vale? Y entonces estamos acá y ya tenemos un nuevo lápiz, ¿vale? Y estamos flotando Bueno, nuestro amigo, mejor dicho De fuego, lápiz de fuego, lápiz de hiedra O algo así, era el otro, el verde Y nosotros tenemos que Ok, repetimos el mismo nivel, pero como Con una, ciertas diferencias O algo así, se parece, ¿no? Bueno, el descenso Derriba la cubeta, se llama en esta parte Así que vamos Ok, vale, tenemos un nuevo lápiz Crecer el hongo, ¿así se llama lápiz? O bueno, algo así Vamos a ir a la derecha a ver qué más hay Madre mía, es como sembrar, ¿no? Algo así, si no estoy mal, con un lápiz Sembramos o algo así Y con el del agua regamos Y luego crecerá ¿Vale? De eso se trata ese lápiz Ok Entonces prácticamente lo que tenemos que hacer aquí Es así Vale, perfecto Y luego con el del agua Vamos Perfecto Y tenemos ya ese de ahí Perfecto, muy bien Nos vamos Vale, ahora bien Queremos cruzar Madre mía, pero tenemos un gigante ahí Eh, ¿cómo vamos a vencerlo? Veamos Intento Ay, ay, me está dando unos consejos Casi, creo que si lo vencí Era de varios toques Bien, perfecto Vale, lo tenemos Eh, vamos a picar aquí para ver si hay algo escondido Que nos pueda servir A lo mejor no A lo mejor no ¿Vale? Pero Esta no se puede, ¿vale? Entonces seguimos avanzando por aquí Nos venimos Vente, vente, vente Eh, ok Necesitamos regar esto Para volver a subir Así que Vamos Perfecto Subimos Y regresamos por aquí Lo cual no entiendo por qué Pero bueno Eh, ¿qué dice aquí? Veamos Hay un tesoro al otro lado del arroyo Pero aún no puedes alcanzarlo Sigue jugando para coleccionar planos de herramientas Y encontrar más lápices Y regresa más tarde para descubrir todos los tesoros escondidos Exacto, así es Primero tenemos que conseguir más lápices Para poder explorar todos los rincones de este lugar Y ya encontré algo acá Vamos Que es este de aquí Veamos que Ah, no, solo me dice que Bueno, ¿por qué me habla de De tener un pico aquí? Y no Y no me deja ¿Qué? ¿Qué raro, no? Veamos Ah, en la hiedra Por aquí, vamos Ok Bueno Solo son adornos nada más Seguimos avanzando ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Ayuda! dice Ok Vale, tenemos que ayudarla ¿Puedes deshacerte de estos malvados? Claro Yo te respetaré Usa tu lápiz verde En la vaina de semilla Que emite humo Ok Después de aumentar el árbol de limpieza Hazlo más grande Con un lápiz azul Ok, 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 ok Perfecto Entonces nos vamos por aquí Y Ahí tenemos ángulo Vamos Tenemos acá Aumentamos esto No sé si lo aumente Perfecto Muy bien Vale Y Ya está Pero necesito eliminar más Llenar el balde Ok Tenemos que hacer así Para llenar el balde Perfecto Vale Pero antes Quiero aumentar con el lápiz de agua Vamos Esto de aquí Vamos Rápido Hazlo crecer De alguna forma Bueno, al menos Vamos a llenar esto de aquí De nuevo Vamos Perfecto Eso hará que suba esto El detesto ¿Cómo hacerlo bajar? Eh, ahí Pero vamos a ver Aquí ¿Y ahora cómo hacemos que baje? Ah, solito bajó ¿Por qué? ¿Se fue el agua? Ah, se consumió Porque como tiene una grieta Ok Oh Madre mía Muere Muere Vale, perfecto Ya está Y ya podemos rescatarla Bien Ok Gracias Los habría matado yo mismo Si tuviera mi fiel pico Espero que todo el mundo Esté bien en la ciudad Hasta luego Ok, ok Rigerta Hortalpai Ok, abrimos un portal Bye bye Amiga mía Ya te hemos rescatado Perfecto Vale Eh, algo más que podemos explorar aquí Que nos tenga De utilidad ¿No? Nada Bueno, entonces Nos vamos Uh, para arriba Perfecto Y tenemos aquí otro hongo Que crecer Supongo que debe ser No, de hecho Este sería el del agua ¿Vale? Debe ser Para regresar Me imagino yo No Madre mía ¿Hasta dónde? Madre mía De regreso ¿Qué dices? No, no, no Necesito otra vez Aquí Vamos que no es por ahí O sea, tenemos que ir Madre mía El agua Agua, 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 agua Vamos Perfecto Sube Bien Bien, perfecto Y luego se va a ir Vamos, vamos, vamos Vale Baja Baja Ay Ah, se podía tirar ¿En serio? Bueno, que Subimos Ok Vale Ahora bien Vamos a ir por aquí Que aquí nos corresponde Muy bien Y ahora vamos a ir aquí Por la derecha Perfecto Vale Y vamos a subirnos a esto Ah, ok Si quisiera Pude haber avanzado Pero Vamos a ir aquí Llenamos esto Vamos Rápido Y se activa algo Luego ya veremos Para qué es esto Vamos a avanzar aquí primero A lo mejor es Un extra O algo así Vamos Vamos Ok Y bajamos por esta parte Si queremos bajar más Bueno Tenemos que picar Vale Con eso ya podemos avanzar O no Vamos Vamos Y ahí está el lápiz de viento Perfecto Entonces si queremos el lápiz de viento Tenemos que ir a conseguirlo Aquí Me imagino que con esto Vamos Bien Vale Se llena esto de aquí Excelente Y entonces nos vamos por acá Vamos, vamos Perfecto Entra Madre mía Ahí está Baja, baja, baja Perfecto Y vamos a tener el lápiz de viento Pero Y eso nos va a ayudar A ir a lugares más Recógnitos Ok Ok Uso Uso del lápiz de viento Dice Muy bien Tenemos que hacer así Para que haga viento No Obviamente nada más Ok Entonces sería soplar esto aquí Con el lápiz de viento Soplaré Y soplaré Uy Tu casa derribaré Vamos Muy bien Y Tenemos checkpoint Ok Aquí podemos hacer crecer Vamos Ah no Hámoslo así Vamos Con eso ya me imagino que se puede Es agua De hecho ya está Solo es agua Lo que necesito aquí Vamos Perfecto Pero que más hay acá Hay que ver No sé si hay algo Uf Cuidado con la cabra Cuidado con la cabra Ah pero ya se va a volver buena Porque al hacer eso Se vuelve buena ¿Qué dices? Ah sí, sí, sí Perfecto No le puedo hacer daño a la cabra Ah sí, sí Sí le puedo hacer Cuidado que la enojo La enojo La enojo La enojo Uf Madre mía Hay mucho donde ir Ah Cuidado con la cabra Oh Quítate de ahí Madre mía Cabra, cabra, cabra No, 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 no Vale, perfecto Si la hay Oh Vale, rápido No, no, no Me tengo que ocultar Ah Madre mía La cabra Está loca Cabra loca Ok, ok Se noqueó rápido aquí Ah no, no es ese, no es ese, no es ese Es esto Vamos Agua, rápido Muy bien Así la cabra irá ahí y se tranquilizará Cabra, ven, ven Ven, cabra Ven, ven, cabra Ram Perfecto Vale Tenemos que explorar bien el lugar Uf Madre mía No sé Hay tanto donde ir, eh Está lo del agua Vale Vamos a ir aquí con lo del agua primero A ver que Que me ayuda esto Vamos Y luego Porque también podemos intentar subir Pero vamos a ir aquí primero, vale Ven, 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 ven Entra Luego aquí Me hubiera gustado intentar subir Pero ya iremos viendo Vale Va, bajamos Uf Cuidado con la cabra De una vez tenemos que hacer esto Esto de aquí Vamos Ahora Crece Perfecto Ok Uf Viene, 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 viene Uf Ah Me está, me está Pero ¿Cómo? Si está, está ahí la hierba Ok Uf Ok, vamos a tener nuestro primer coleccionable aquí Excelente Vale, vamos Menos mal tenemos suficiente vida, ok Así que sube Sube, amigo mío, sube Ah, ¿qué dices por aquí primero? Ah, bueno Vamos Perfecto Ahora baja Baja, amigo mío Baja Vamos Y tendremos nuestro primer amigo de color Si no estoy mal Y yo me volví blanco Perfecto Bien Ok Vale Colectible Se llaman estos Vale, perfecto Y ya tenemos un color El verde Si no estoy mal Ahora para subir Me imagino yo Que subiera solo, ¿no? Ah, no, no, no Lo tengo que volver a llenar Vamos Por aquí Bien, perfecto Y ahí está Volvemos a subir Ok Vale, ahí vamos bien De momento vamos bien Encontrando la mayor cantidad de cosas posibles ¿Vale? Y de momento no tenemos mayor cosa La cabra está bien ahí Entonces tenemos que volver a llenar esto De hecho no hay forma de pasar por acá Para ver si hay algo escondido No, vale Entonces subimos Con el del agua Vamos otra vez Llénate amigo mío Vamos Sube Ahora quiero explorar atrás Porque no sé Tengo la sensación de que dejé algo, ¿no? Aquí no puedo venirme Y si pico aquí No me deja subir Vale, no podemos subir así Ok Vale, muy bien Y Aquí es el puente que bajamos Podemos volver a subir Pero subiríamos acá Ok, si yo quiero venirme aquí Perfecto Y me quedo ahí ¿Qué pasa? Ah, amigo mío Necesito bajarlo para hacer eso Yo pensé que tenía que picar aquí Pero bueno, por lo menos Puedo bajar por aquí, ¿no? Sí Bien, perfecto Y ya sabemos que es lo que tenemos que hacer Entonces con el lápiz de viento Voy a venir Y Vamos a soplar Y soplar Y el puente derribar Ja, ja, ja Muy bien Vale Vamos a ir aquí Bien Aire, vamos No, no, no No me tengo que ir No me tengo que ir Ah, ok Perfecto Se abre Vale De hecho el mismo juego nos iba a indicar Que es lo que hay que hacer ¿Qué pasa si me voy solo? No me deja Ah, ven Pero Espera ¿Debería ir primero yo? Y... Uf, 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 uf No, 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 no Espera, cabrita, cabrita loca Cabrita loca Espera, cabrita No, 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 no No, cabrita, cabrita No, no, no Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo Espera, espera, espera Espera Va, está, está Se marió, se marió, se marió Rápido El agua, el agua, el agua, el agua Vamos Aquí, rápido Agua Vamos Ya creció, ya creció Uf Uf, es que me pone un poco nervioso Esa cabrita loca Vamos, rápido Recopérate Ya estás Ya estás, ya estás, ya estás Vale Entonces Se iría por aquí Y aquí estaría bloqueado Pero necesitaría viento Ok, para que esto Soplaré y soplaré Y esto derribaré Pero entonces para que ¿Cómo le hago? Pero este se vendrá aquí No entiendo ¿Qué hará al respecto? Porque si me voy yo ¿Puedo seguir soplando? Soplaré, soplaré Y algo descubriré Este, este amigo de aquí ¿Qué? ¿Nada? Vale Seguiré soplando, ¿no? Soplaré, soplaré Y esto derribaré A lo mejor estoy abriendo Camino para que se Para que el carrito Nos descubra algo Muere Bien, perfecto Ja, ja, pobrecito Eh, ok Y ahora sí ya no puedo soplar Porque si soplo se va De hecho sí puedo soplar Pero si soplo ¿Qué hago? Ah, ja, ja Adiós Uh, ju, ju Vamos Tom Muere Vale ¿Y qué? ¿Aquí no puedo pasar? No, definitivamente no puedo pasar aquí aún Necesito algo ¿Qué tal si puedo crecer algo aquí? ¿O aquí? ¿Vamos? Eh, se puede Vale Vamos Oh, madre mía Ya me quitaron un corazón por completo Toma Bien, perfecto Vale Uf Cuidado con la cabra loca La cabra loca La cabra loca Ah, rápido Agua Uf Uf Aquí necesito El de fuego y viento Tal cual dice Dice esto de aquí Vale Eh, vamos Vamos Que al menos ya la cabra ya no estaba molestando Vale Allá tenemos varias cosas que hacer Así que voy a romper un poco aquí para poder pasar Vamos A un lado Quítate Vale Al menos ya sabemos cómo quitar eso de ahí Y tenemos un corazón De hecho para Para, para, para poder Así que vendré Y haré todo esto de aquí Vamos Bueno, con esto me basta Vale Y tenemos el corazón Vamos Dámelo Perfecto Ahora tengo más vidas, eh Ok Y es temporal Lo que cura esto Así que ahorita lo que necesito es agua nada más Vamos Crece Muy bien Y sube de nuevo Ah, ok Y ya está No, no había nada más que hacer Creo No, no había nada más Si me dejé algo Ya iremos viendo Vale Y ahora sí Ya hay que irnos Ah, intentaré Ver si descubro algo Aquí antes Porque Me imagino que picando Algo se puede descubrir Pero no sé Ya sería de ver Vale Ahora sí tenemos que irnos Al 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 carrito, ¿no? Al carrito Vámonos al carrito Así que subimos por aquí Vámonos Bien Vale Ahora sí Súbete, amigo mío Y Caguabonga Uh, uh, uh Veamos Boom Perfecto ¿Qué dices? Ok Eso baja Ahora que suba Esto de aquí ¿Qué es? Bueno, es a donde tenemos que ir Y tenemos checkpoint Vale Muy bien Muere 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 Ya ha murió De tres toques Cuidado Cuidado Que me están dando Y no consejos Muere Bien Bien Perfecto Vale Tenemos todo esto de aquí Eh, eh Tomamos esto ¿Vale? ¿Y qué más tenemos por aquí? Un cofre Un cofre Veamos qué tiene ¿Qué verdad? Uh, es que ¿Qué me dio? Colectibles ¿Esto qué es? Ah, de hecho me dio como un Stigman O algo así, ¿no? Sería bueno estrenarlo, ¿no? ¿Crees? O sea, voy aquí Ah, me dio el nuevo Ok, me dio una nueva Un nuevo pico Por decirlo así Tengo este ahora Madre mía Es piqui de Picaxe Ok, está bien Pero tenemos ese ahora Eh, Stigman No me dio nada nuevo No, no me dio nada Vale Eh, ahora Uso este Vamos Madre mía Madre mía Ahora tenemos uno nuevo Y tenemos aquí Como para llenar vidas Si no estoy mal Y Aquí tenemos varias cosas Como por ejemplo Esto De acá Vale Y si me subo ¿Para dónde? Ah, para agarrar un corazón Nada más O algo así Vale, no tenemos nada más Que hacer aquí Intentamos picar Solo para ver Si hay algo No, no descubrimos nada Eh Si al final No descubro nada Esta no va de picar Creo que dejaré de picar Porque madre mía No vamos a estar picando demasiado ¿No? Si en esta no descubro nada Ya no, ya no Ya no Seguiré picando tan seguido Oh A eso me refería Que se descubren cosas Agua Vamos para ti Y subiría ¿A dónde? ¿De regreso aquí? Por si quisiera regresar Ok 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 Bueno 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 Eh Por acá Y eso se baja Y eso se baja ¿Qué va a pasar? Ahí está Perfecto Vale No descubrimos todo Todavía nos falta Pero porque necesitamos más lápices Quizá a lo mejor El de fuego por ejemplo Lo necesitábamos Pero tenemos completado ya Y de hecho las dos estrellas Bueno es porque tenemos casi completo ¿Vale? Entonces La grieta y el descenso Está hecho Vamos a ver Que continúa para dejarlo por aquí Muy bien Los manda por acá ¿Vale? ¿Alguna cinemática extra? O algo así No solo conseguimos un nuevo pico Prácticamente Y eso es todo Entonces pues hasta acá Lo vamos a dejar Espero les haya gustado Este nuevo episodio Espero que Sigan apoyando a la serie Con su like Para traer más De Drago Esteeman Epic 3 Recuerden suscribirse Si aún no lo están Para estar atentos A la notificación Del nuevo capítulo Denle like Suscríbanse Compartan Comenten ¿Qué les pareció? Si quieren ser suscriptores Premium Ya saben que tienen que darle El botón de unirse Para obtener Muchos beneficios Y yo me voy despidiendo Y nada Pues gracias por darle play A mi gameplay Bye